Bienvenido a una lección sobre cómo determinar el subespacios fundamentales de una matriz. Sea una matriz M por N. Los subespacios fundamentales de ESAN, el espacio nulo de A, que es igual al conjunto de todos los vectores X de tal manera que la matriz a veces. Vector X es igual a un vector cero. El espacio nulo de A transposición, que es igual al conjunto de todos los vectores X, de modo que A transposición veces. Vector X es igual a un vector cero. El espacio entre columnas de A, que es igual al tramo de las columnas de A, y el espacio de columna de A transposición, que es igual al tramo de las columnas de A transposición. Esto también es igual a la extensión de las filas de A o el espacio entre filas de A. Para su revisión, para encontrar una base para el espacio nulo de A, resolvemos la matriz a veces vector X es igual a un vector cero. Los vectores en el conjunto de expansión forman una base del espacio nulo. El número de variables libres indica cuántos vectores hay en una base. Para encontrar una base para el espacio de columnas de A, las columnas pivotantes de la matriz A forman la base. Para el espacio de columna de A encontramos las columnas pivotantes por resolver la matriz A por el vector X es igual a un vector cero. Una base será el vectores de columna correspondientes. De la matriz original A echemos un vistazo a un ejemplo. Determinemos los subespacios fundamentales de la matriz arada, que es una matriz de tres por cuatro. Comencemos por determinar el espacio nulo de A así como el espacio de columna de A. Para hacer esto, comenzamos estableciendo subir la matriz de ecuaciones A por el vector X es igual a un vector cero. Observe aquí que he escrito la matriz aumentada para la ecuación en la que la matriz aumentada es una matriz de tres por cinco. La quinta columna es una columna de ceros desde el vector cero en la lado derecho de la ecuación. Escribiendo esta matriz aumentada en forma escalonada de pilas reducidas, observe cómo tenemos pivotes en columna uno y columna en tres. Entonces, si volvemos a la matriz A, la columna uno y la columna tres forman nuestra base para el espacio de columna. Así que el vector uno, cero, cero y el vector tres, tres, cuatro forman nuestra base para el espacio de columna de la matriz A. Y por lo tanto, podemos decir, el espacio de columna de la matriz A es igual a la extensión de estos dos vectores. Ahora sigamos resolviendo. La primera fila de la matriz aumentada en forma escalonada de filas reducidas. Indica X1 más 2X2. Menos 1 2X4 es igual a cero. La segunda fila indica que X3 más 1 2X4 es igual a cero. Observe cómo no hay pivotes en la columna dos, y la columna cuatro que indican X2 y X4 son variables libres. Vamos a parametrizar la solución dejando que X2 sea igual a S y X4 es igual a t. Resolviendo la primera ecuación para X1, tenemos X1 igual a menos 3S más medio tonelada. Resolviendo la segunda ecuación para X3, tenemos X3 es igual a medio tonelada negativo. Y de nuevo, todavía tenemos X2 es igual a S y X4 es igual a t. Y por lo tanto estas soluciones a la ecuación, matriz A por vector X es igual a un vector cero son todos los vectores X en forma de S veces el vector negativo 3, 1, 0, 0. Observe cómo vienen estas entradas de los coeficientes de S en orden de X1 a X4, y luego tenemos más T veces el vector 1 2, 0, negativo 1 2, 1, donde se encuentran estas entradas los coeficientes de T en orden de X1 a X4. Lo que significa que la base para el espacio nulo de la matriz A serían los vectores negativos 3, 1, 0, 0 y 1 2, 0, 1 2, negativo 1, o podemos decir el espacio nulo de la matriz A es igual a la extensión de estos dos vectores. Y a continuación vamos a determinar el espacio entre columnas de A transpose, así como el espacio nulo de la transposición A. Primero busquemos una transposición A recuerde encontrar una transposición, tomamos las filas de la matriz A, y las convertimos en las columnas de A transposición. Y ahora el siguiente paso es para configurar la ecuación, un vector multiplicado por transposición X es igual a un vector 0. Escribe la matriz aumentada y escribe la matriz aumentada en forma escalonada de filas reducidas, que ya he configurado aquí arriba a la derecha. Observe cómo la matriz aumentada es una matriz de 4 por 4, donde la cuarta columna es una columna de ceros, porque de nuevo, del vector 0 en el lado derecho de la ecuación. Y ahora, mirando la matriz aumentada en forma escalonada de filas reducidas, observe cómo tenemos pivotes en columna 1 y columna 2, lo que significa columna 1 y columna 2 de la transposición A. Son la base de la columna espacio de una transposición. ¿Cuáles serían los vectores 1, 3, 3, 1 y 0, 0, 4, 2? Y, por lo tanto, podemos decir que espacio de columna de A transposición o el espacio de filas de A es igual a la extensión de estos dos vectores. Y ahora continuamos resolviendo la primera fila de la matriz aumentada en la forma escalonada de fila reducida indica que X1 es igual a 0. La segunda fila indica X2 es igual a 0. No hay pivot en la columna 3. X3 es una variable libre. Y por eso escribimos X3 es igual a X3. Para metrizar la solución, deja que las X3 sean iguales a T. Y por lo tanto todos estos soluciones a la ecuación, un vector de tiempos transpuesto X es igual a un vector 0. Son todos los vectores X en forma de PBS es el vector 0, 0, 1. Lo que significa que el vector 0, 0, 1 forma una base para el espacio nulo de la transposición A, o podemos decir el nulo del espacio de una transposición es igual al lapso del vector 0, 0, 1. Espero que te haya resultado útil. Gracias por ver el video.